Tus Pies Tus Pies Tus Pies Tu lengua sale en todas mis pesadillas Tus uñas acribillan mi corazón Tus pechos dicen que eres una chiquilla Tus muslos saben que eres mi perdición Tu piel es una patria para mis manos Tu vientre un desayuno con vino y pan Por tu cintura sale el sol más temprano Y se muere el verano cuando te vas Tu pubis es un delta de agua salada Tu falda la más corta de chamberí Tu risa es una lágrima equivocada Tu cama se inventó para no dormir Hembra y señora que cada hora cambia de piel Bonfa y decente Dulce serpiente de cascabel Flor de alquitrán Lluvia que llueve Besos con sal, hembra y señora Que cada hora cambia de piel Bonfa y decente Dulce serpiente de cascabel Flor de alquitrán Lluvia que llueve Besos con sal, hembra y señora Hembra y señora Que cada hora cambia de piel Dolfa y decente De serpiente de cascabel Flor de alquitrán Lluvia que llueve Besos con sal, hembra y señora Que cada hora cambia de piel Bonfa y decente De serpiente de cascabel Dulce serpiente de cascabel Dulce serpiente de cascabel